Yo estoy con un cliente ahorita. No, no. Déjame ver, me desocupo y yo ya voy para allá. No sé. Un momento nomás, digamos. Sí, sí, ya. Listo, sí, ya. Bueno, a ver, disculpame, está en un temito un poco delicado. A ver. ¿Pero qué acabas de hacer, Invercil? Yo estaba en una llamada. ¿En qué momento? Mira, mira cómo me dejaste. No, pero yo no sé cómo puedo ser posible y yo... Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Yo no sé, creo que sí te he visto por ahí, pero no tengo explicación de cómo puedo pasar esto. Aparte de ser muy conocido en redes sociales, soy el primo del dueño. Tú no sabes a quién le acabas de hacer esto, ¿verdad? Pero, escúchame, ¿en qué momento? Yo estaba acá atrás, yo no me... Y es que no tengo explicación por lo que pasó. Yo no hice eso, lo puedo asegurar. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo aquí. Voy a hacer que te corran, porque no sirves para nada. No, 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 ¿cómo se te ocurre? No puedes hacer eso. Yo tengo familia, tengo hijos que mantener. Yo tengo un hogar que depende de mí. Mira, yo... Yo no quiero escuchar tu triste historia. Llámame... Llámame al dueño. A mi primo. No, no, pero... Habla conmigo. Yo no sé, si querés te... Tengo otro tipo de corte. ¿Qué corte me vas a hacer? Mira cómo me dejaste. Pero no sé. Tiene que haber alguna forma de arreglar eso, mira. Quizás si te recorto por otro lado. Mira, yo no quiero escuchar tus pretextos, tus excusas. Llámame a mi primo. ¡Fernando! Llámalo antes de que lo haga yo. Escúchame, por favor. Si él viene... Me va a estar en grave problema, de verdad. No me importa tu problema, no me importa tu vida. Mira lo que me dejaste, me... Me arruinaste mi pelo. Pero en qué momento, explícame. ¿Cómo puede haber sido yo si yo estaba aquí en una llamada importante? No sé, no lo sé. Me lo llamas a Fernando en este momento. Que quiero hablar con él. Contigo no quiero hablar. Mira, por favor, tenme compasión. Anda. ¡Que vayas, te digo! Sí, sí, dame un momento. Pero... ¿Qué está pasando aquí? Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué está pasando aquí, primo? ¿Cómo puede ser posible que tengas a este tipo de personas trabajando aquí? ¡Mira lo que me hizo! Me acaba de dañar mucho tiempo de mi carrera. Tú no sabes que mi imagen... Mi imagen en redes... Cuesta. Y esto, lo que me ha hecho este tipo... No tiene nombre. Johnny, a ver. Tienes varios años trabajando en esta barbería. ¿Cómo puede ser posible que le hagas ese corte a mi primo? Sabiendo que él sale en las redes y... Con ese corte no puede salir así. Don Fernando, es que yo no hice eso. Yo... Yo sé que, mire... Supongo que lo que hice estaba mal, pero... Yo estaba en una llamada. No tenía algo importante. Bueno, con un familiar. ¿Cómo estabas en una llamada? Se supone que tienes que estar atendiendo siempre al cliente. Y más aún si es familia. Sí. Los teléfonos no son admitidos cuando estás en horario de trabajo. Sí, don Fernando, yo lo sé. Mire, lo que pasa es que era un asunto importante y... Pero yo cuando... Mire, cuando me volteé ya estaba así. Yo no hice eso. Se lo puedo asegurar. Mira, Fernando. Yo sé lo que está pasando aquí. Este tipo me tiene envidia porque... Ve que yo tengo muchos seguidores y seguidoras... Que andan al pie mío y... Ha de ser los celos que... Que lo hicieron hacer esto. Mira lo que me hizo, primo. Tú sabes lo que yo gano en redes sociales. Y voy a tener mucho tiempo desempleado. ¿Quién me va a recompensar eso? Tú tienes que solucionar, por favor. Tú ya sabes lo que él puede hacer solamente con un click. Primero, desprestigiar el local. Y segundo, terminar con tu carrera. Por todo lo que le has hecho. Pero es que, mire, yo le estoy explicando. Yo quiero arreglar la situación con él. Yo le dije que yo de pronto... Yo le puedo arreglar ese corte de otra manera. No sé ayudarlo o qué sé. Un cambio de look. Pero, don Fernando, créeme que no... Mira, cállate. Primo. Te pido de favor. Te lo suplico. Primo, no nos vayas a hacer una mala fama por lo que te ha causado este tipejo. Déjame recompensártelo de una manera. Es más, el corte va gratis. No te preocupes. Y todos los servicios y la atención que tenemos acá va de cortesía de la casa. Así que, no te preocupes. Vamos a buscar una solución, ¿sí? Primo, ¿tú crees que yo me voy a conformar solamente con un corte gratis? Y más nada. Primo, tú sabes que yo voy a quedar un buen tiempo sin hacer nada porque mi imagen cuesta. Y tú tienes que recompensármelo de otra forma. Todavía tengo que pagar las letras. No, Fernando. Escúcheme, yo no hice eso. Se lo puedo asegurar. Créame, por favor. Yo sé que es un primo, pero créame. No, no le embarres más. No le embarres más. Primo, déjame ver cuánto he hecho en todo el día y... Bueno, pues, de alguna u otra manera puedo recompensarte. Pero, por favor, solucionemos esto ahora, ¿sí? Y tranquilo. Ya regreso. Voy acá. Mire, yo les pido una disculpa ya. Está bien. ¿Saben qué? Yo le pido que me disculpe por lo que acaba de suceder. Yo no sé cómo pasó, pero... Mire, tiene que haber otra forma que arreglemos la situación. Yo ya le dije, si quiere le puedo cortar el pelo de otra manera. No sé. No me recuerdas, ¿verdad? Tú no sabes quién soy yo. No sabes. No te acuerdas de mí. O sea, yo te he visto, pero en video. Yo no sé quién eres. Yo soy Giancarlos. No sé si recuerdas que hace siete años yo tenía una novia que se llamaba Shirley. Shirley. Y en una fiesta ella me traccionó contigo. Se fue contigo. Y desde ese momento yo tenía un rencor hacia ti. Y me decidí vengar porque no me iba a quedar así. Porque las cosas se pagan en esta vida. Y lo que tú me hiciste fue mucho daño. Yo con Shirley tenía mucho tiempo. Tenía tres meses con ella. Y tú te metiste en nuestra relación. Pero escúchame, ¿cómo se te ocurre? Eso es una cosa de niños, de jóvenes. Eso fue hace tanto tiempo. Ni siquiera me acordaba de ella. Mira, yo te digo algo. El karma. El karma existe. Y a ti te llegó hoy. Pero escúchame, Giancarlos. Por Dios, yo tengo un hijo, una familia. ¿Qué voy a hacer si me dejes sin trabajo? Explíqueme tú. Y tú por algo de niños y adolescentes. Por favor, piensa un poquito. Mira, yo te pido disculpas por lo que pasó en ese tiempo. Yo era un muchacho arrogante. No pensaba. De verdad. Lo siento mucho. Pero por favor no me dejes sin trabajo. Yo te digo algo. Yo sufrí mucho por eso. Y voy a hacer que tú también sufras. Bueno, yo creo que a toda esta situación, alguien se merece una disculpa. Y sinceramente, Johnny, discúlpame por desconfiar de todas tus capacidades. En serio, que... Espérate un momento. ¿Cómo le vas a pedir disculpas a este... ¿No ves lo que me hizo? Mira, te comento que en mi local tengo un circuito de cámaras de seguridad. Las revisé todas. Y sinceramente, no sé por qué llegaste a esto. ¿Sí? Sabiendo que somos familia. Y aparte él es un chico honrado. Solamente trabaja el día a día para llevar el pan a su casa, para su familia, para su hijo, para su esposa. ¿Y tú le quieres dañar la vida de esta manera? Mire, primo. Todo fue una broma. Un malentendido. Yo... Mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Está bien. Acepto el cambio de look. Y... ¿Cambio de look? Todo gratis, ¿sí? Como me lo acabas de ofrecer. Mira, si tú llegas a mencionar algo acerca de nuestro local, si nos llegas a difamar por esta situación, recuerda que yo tengo los videos. Y tu carrera se puede venir abajo. ¿Sí? Ahora, yo con un clic puedo reinar. No te creo capaz, primo. Mira, ya, Carlos. Te pido de la manera más cordial y más tranquila que te retires de mi local. A ver, a ver, pero espérate un momento. ¿Tú no vas a dejar que yo vaya por la calle con este corte, por favor? Por lo menos que termine de hacer el trabajo, ¿no? Te pregunto, ¿quién se lo hizo? ¿Él o tú? Si tú lo hiciste, tú mismo te lo arreglas. Así que, por favor, te pido que te retires en este momento de mi local. ¿Qué es lo que? Rápido. Algún día les llegará su hora. ¿Me dieron? Don Fernando, quiero dar las gracias por no haberme despedido, de verdad. Mira, Johnny, bueno, sinceramente le quise seguir el juego a mi primo. Desde muy pequeño siempre ha sido así. Ha querido como que, no sé, ser el centro de atención y perjudicando a la gente. Entonces, asumí de que tú habías hecho el error para revisar las cámaras. Jamás le iba a dar algún tipo de remuneración. ¿Sí? Y, bueno, sé que eres un empleado de confianza. Sigue así. Vas a tener mucho éxito. Y te cuento que próximamente voy a abrir la sucursal y quizás tú puedas ser el administrador de aquí. Así que, a seguir trabajando, ¿sí? Gracias, Fernando. Listo. Sigue trabajando, sigue trabajando, cada vez. ¡Gracias! ¡Gracias!